Como lo dimos a conocer este martes, los hechos se dieron dentro de un vehículo y el oxiso viajaba como acompañante. El conductor se dio a la fuga. Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron las investigaciones respectivas referente a un caso que se dio este martes luego de las 4 de la tarde, cerca de la línea fronteriza con Panamá, donde resultó fallecido un panameño de apellido Romero de 33 años de edad y otro que logró escapar del lugar y se presume anderido. Según el informe preliminar, el ahora oxiso viajaba como acompañante en un vehículo que fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Según las pesquisas, el que viajaba como acompañante realizó una serie de disparos contra el vehículo, impactando a Romero en varias ocasiones principalmente en el sector del cuello y la cabeza. Trascendió que el conductor de dicho automotor logró salir del lugar y habría sido recogido por otro vehículo. No se descarta que esta persona, quien aún no está identificada, también haya resultado herida. El cuerpo de Romero fue trasladado a la morgue judicial en San Joaquín de Flores para realizar la respectiva autopsia. Este caso continúa bajo investigación.